Un placer recibir a nuestro hermano y amigo que está aquí presente, José Luis Carmona. Él tiene un nombre, pero he conocido en el municipio de Los Alcarrizos como Mackey. Quien no conoce a Mackey, no vive en Los Alcarrizos. Hermano, buenas tardes y saludos. Buenas tardes hermano mío. Muchísimas gracias por este espacio aquí, por darme la oportunidad. Ya que te dije que venía, estoy cumpliendo aquí, dándome entrevistas y compartir unas cuantas opiniones políticas. Estamos aquí presentes, muchísimas gracias, como ya hubiese dicho mi hermano Israel, José Luis Carmona Mackey. Estamos muy positivos y muy optimistas para el gran torneo. Estamos aquí hermano. Mackey, dime cómo está tu proyecto a la regiduría, porque para nadie es un secreto de que tú tienes aspiraciones a ocupar una silla en la sala capitular como regidor por el Partido Revolucionario Moderno. Tú que eres un comunitario, tú que has aportado mucho al deporte, que está relacionado al deporte. ¿Cómo está ese proyecto? Fíjate, una de las inquietudes que yo tenía de venir aquí ha sido esa, yo presentar mi proyecto político. Mi proyecto político actualmente está excelente. Venimos, ahora mismo venimos, es creciendo políticamente. Ya fuimos a un torneo electoral. Ya tenemos experiencia. El movimiento me lo pidió. En un momento yo quise flaquear y dije, no voy a aspirar, ellos dijeron que no. ¿Cuál movimiento? El movimiento deportivo. Ok, excelente. Coro de los 40, el movimiento del softball, donde tenemos más de 30 equipos de softball que se me está apoyando. Tenemos, gracias a Dios, un voto duro. Qué bueno. Y estamos muy positivos en mi comunidad y en todos los ámbitos sociales donde yo me desenvuelvo, entienden que yo tengo que aspirar. Entonces, estamos positivos, Israel. ¿A qué zona tú perteneces del PRD? A la zona A. A la zona A. A la zona A es tu mayor radio de acción, que tú estás más fortalecido. No es solamente la zona A. Ok. Tenemos la zona B, la zona A, la zona N. Tenemos gente en todos los lados, los americanos. Yo tengo gente para un diputado. Qué bueno. Yo conozco gente en todos los lados. ¿Y por qué tú quieres ser regidor y para qué, Mackey? Bueno, realmente una de mis inquietudes para yo ser regidor es que quiero ser la diferencia. ¿A qué te refieres cuando tú quieres ser la diferencia? A muchas cosas me refiero, de ser la diferencia. Porque veo y puedo notar que no se mantiene la humildad después que se gana. Ok. En un momento, cuando yo era deportista, me di cuenta de que los políticos, nosotros los políticos, yo me incluyo. Claro. Porque yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a hacer un ejemplo. Cuando Dios mañana me ayude a mí, a yo ser regidor, a aprender a tener contacto con el munispe. Ok. Excelente. Sí, porque hay muchas quejas ahora con eso. Tener humildad, sobre todo, es lo más importante. Una de mis propuestas como regidor, llegar a la sala capitular, es tratar de que yo como persona y el munispe pueda crecer conmigo. A la cámara ahí. Que pueda que vaya a crecer conmigo. No es Israel que un ejemplo, yo soy una persona que tiene dinero, tú eres mi mejor amigo, tú y yo vamos a compartir a cualquier sitio. Ah, yo tengo que pagar todo. No. Yo tengo que preguntarte a ti que tú necesitas para que tú también puedas crecer. Ok. Ese es el tipo de persona que yo soy. Si tú y yo somos amigos, y somos amigos de verdad, yo no te puedo llevar a los sitios nada más que compartamos y después te fuiste para tu casa. Yo tengo que preguntarte qué tú necesitas, qué tú sabes hacer, como amigo que yo soy. Y ayudarte a impulsar, ¿verdad? Exactamente. El crecimiento. Mackey, según ese trabajo, ahora empieza, tú estabas dormido o estabas haciendo un trabajo soterrado por abajo, o empiezas tú ahora ya prácticamente tú lo que es andar y a recorrer el municipio de Los Alcarrizos para lograr tus objetivos en cuanto a buscar los coordinadores, a buscar tu equipo de trabajo. No, ya tenemos tiempo en eso. Ok. Yo no he descansado. Hemos estado trabajando paulatinamente, esperando el momento. El momento. Pero sí hemos tenido la sociabilidad y los contactos con los diferentes grupos sociales, la persona, la comunidad. Estamos haciendo un trabajo y hemos llevado unas cuantas aportaciones, algunos sectores. Pero yo soy de los políticos y la persona, yo me identifico como una persona. Ok. Como un corriente. Claro. Es que este mundo te conoce a ti aquí, Mackey. Exactamente. ¿Dónde tú vienes y lo que tú eres? Hacemos, hemos hecho colaboraciones que realmente ni a las redes han salido. Ok. A mí no me interesa eso, a mí no me gusta mucho eso. ¿Entiendes? Yo fue lo que te hago a ti, no me gusta estar con mucha... Mackey, hay un proceso interno ahora y tú, tú sales bien parado. ¿Tú estás convencido de que tú vas a ser candidato por el PRM y vas a obtener esas regidurías? Ahora mismo la posición que yo me encuentro, me siento incapacidad para competir con cualquier regidor. Que Dios me ayude, perdón, con Dios por delante. Estoy haciendo mi trabajo y haciendo mis inscripciones. Ok. Y yo voy a demostrar que yo tengo un voto duro. Y no importa, no le tengo miedo a regidores, por el voto. Ok. ¿Tú sabes con qué tú cuentas? Yo sé con quién yo cuento y sé con el movimiento que yo cuento y con todas las personas y todos mis amigos y el voto duro que yo tengo. Estoy muy positivo en eso. Mackey, a nivel deportivo, ¿tú tienes alguna propuesta para llevar a la sala capitulada y apoyar el deporte en sentido general? Sí. Mira, ayer yo hice un reportaje, escúchame que te interrumpa, de Johnny Paredes, allá en el play de Puchula, te lo voy a hacer llegar el reportaje. Y ellos ahí se quejaban de que no tienen la mano amiga. Lo dijeron claro así mismo, del Ministerio de Deporte, del Ministro de Deporte, Francisco Camacho, que nuestro próximo invitado, vamos a hacer un desglose aquí de los ministros y directores, que él entiende que no manda al presidente, pero que quizá él podría entender que el presidente debería hacer como alguna remoción. Por ejemplo, yo particularmente entiendo que el presidente debe de quitar a Francisco Camacho. Yo. Y tengo datos y tengo cosas que no le he sacado porque tengo amigos que son amigos de él. Porque si yo saco eso, hay problemas. Pero, a nivel deportivo, Mackey. Israel, eso da pena y vergüenza. Eso es, ese es, Johnny es de uno de los instrutores aquí más viejos. Hermano, del 81. Y de que más fruto le ha dado a los sacarrisos. El ego este tipo ha hecho por el deporte. Y nunca ha sido tenido en cuenta. No sé si estará cobrando. No. No está cobrando el gobierno. Johnny a mí me dio práctica. Sí. Johnny a mí me formó cuando niño en el play junto a Ney Acevedo. Sí, exacto. Entonces, una de mis inquietudes que yo tengo de llegar a la sala capitular es ser y estar presente en el área del deporte. Qué bueno. Estar mirando las necesidades de los muchachos de mucha carencia de niños que hoy no tienen un bate y no tienen un guante. Ni una pelotita. Ni una pelota. Nadie le lleva nada. Tú vas a trabajar en base real. Entonces, yo me comprometo ahora mismo como atleta que yo fui. Como atleta que fui yo aquí del doble A, jugué con la Marina, cinco años, jugué doble A, me iban a firmar y fui de los peloteros del doble A de aquí de altura. O sea, solamente yo no firmé, pero fui de los peloteros élite en ese entorno. Entonces, yo sé cuáles son las necesidades y qué ellos necesitan. Y tú vas a trabajar para eso. Porque muchos políticos realmente dicen que yo soy el del deporte. Ok. Pero no saben lo que es hacer un sprint con una goma. No saben lo que es comerse una guayaba en un monte con hambre. Eso sí es verdad. No saben lo que es darle 20 vueltas a un play. Eso sí es verdad. No saben lo que es desayunarse para un play y después pedir una bola para volver para atrás. El del deporte soy yo. Maqui. Yo soy el del deporte porque yo sé la carencia y yo sé lo que pasa. Un deportista en un play. Tú vienes de ahí. Hermano, se dice, Maqui, que si tú no perteneces, aquí hay varios equipos políticos. Que el regidor o el diputado que no pertenezca a ese equipo político está afuera. ¿A cuál equipo político tú perteneces? Repíteme la pregunta. O sea, ¿con quién tú trabajas política? Ahora mismo. Sí. Bueno, en el estatus que yo me encuentro ahora mismo es estoy trabajando en Superate. Ok, ok. Estoy ahora mismo, lo que estoy ahora mismo es trabajando mi posición, mi candidato y fortaleciendo el partido para mantenerlo cuatro años más. Perfecto. O sea, tú estás trabajando para tu partido, para tu perra. Exactamente. Ahora mismo me encuentro en una posición trabajando para el partido, trabajando mi candidato. Tú vas a apoyar al alcalde que salga de tu partido. Exactamente, porque yo no soy de la persona que, ¿cómo te digo, Israel? Yo soy un tipo franco y realista. Tú vas a apoyar al candidato que salga de tu partido a través de una convención. El candidato que se preste para colaborar y ayudar al presidente. Ese es el que tenemos, yo entiendo que tenemos que apoyar. Ok. Tú me comprendes. Entonces estamos en esa posición de apoyar al candidato, sea quien sea, que sea electo y seguir trabajando con Luis cuatro años más, que es la primicia. ¿Comprendes? Dentro del partido. Hay una imagen ahí, Máster. Pónmela, por favor. Máquez, defíneme ahí. Ese es tu trabajo social. Eso es parte de lo trabajo social, donde le doy gracias a mi directora que me ha colaborado con esa canatilla para llevarla a esas infelices niñas que quizás no tienen quizás hasta los recursos, por eso es como está la situación. Claro. Hemos colaborado en ese ambiente, ¿comprende? Es un trabajo social que tú estás haciendo calladito. Sí, Israel, porque para llevarla a una canatilla no hay que estar, que yo sí. Y tu video, doscientas fotos a Facebook. No, hombre, un bulto. Por la otra, por la otra. O sea, otra muchacha también de mi comunidad que me pidió una canatilla, yo se la canalicé y se la hice llegar. Gracias a nuestra directora, que es una persona muy excelente. ¿Cuál directora? Gloria Reyes. Ok. Ok. Me dice que Gloria Reyes te tiene un gran afecto a ti. Sí, sí. Siempre. Eso es importante. ¿Y ahí? Esa es Margarita Rodríguez, esa es la presidenta de la MIPIMI, la directora de lo que es Motoben, de los Motoritas. Que próximamente la vamos a tener aquí en una entrevista exclusiva. Próximamente la vamos a tener aquí y yo soy el regidor del frente de la MIPIMI, yo soy el regidor de ella. Donde ella estará canal... Lo que es lo motorista, esa estructura viene en apoyo a MIPIMI, a través de ella. Qué bueno. La otra imagen ahí. Aquí vemos... Tu área, tu sector. El ambiente mío. Aquí estamos compartiendo con los alcarricenses, donde esa actividad se pospone todos los años. Se realiza todos los años. Y ahí estamos, compartiendo siempre y apoyando, donde yo le prometo a los alcarricenses, que cuando seamos regidor, tener de mi parte un gran aporte, donde siento un gran cariño por todos ellos, que yo soy fundador de ese movimiento, los alcarricenses. Ok, ok. Desde el inicio. Qué bueno. Y hasta el momento seguimos aportando y en lo que esté al alcance, que se pueda cooperar, se coopera. Pero estamos pidiendo a Dios que Dios me ayude. Tú comprendes. Y yo estoy esperando el apoyo de ellos, los cuales ellos me están apoyando bastante. Le agradezco mucho a los alcarricenses, son míos. Qué bueno. La otra imagen, Máster. Esa es la misma señora, ¿verdad? Esa es Margarita, sí. ¿Ya hay en el partido? Sí, eso es ahí en el partido, sí. ¿En el partido revolucionario? Eso es ahí en el partido. Ok, qué bueno. Máquet, a nivel, en el municipio de los alcarricenses, ¿tú tienes alguna preocupación en cuanto a una pequeña división que hay del PRM aquí? ¿Te preocupa eso o tú entiendes que eso más para adelante se va a solucionar? ¿Cómo te digo, Israel? Israel, eso siempre aquí va a ser una preocupación, las divisiones. Ok, en todos los partidos, ¿verdad? En todos los partidos, pero las divisiones traen complicaciones. Ok. Traen complicaciones porque las divisiones tienden a debilitar el partido por un momento. Claro, claro. En un momento hay debilidades porque las divisiones es un problema interno. Ok. ¿Entiendes? Entonces, el que está afuera lo ve como un problema, aunque al final se concretiza y no unimos. Pero eso es un problema, las divisiones. Pero. ¿Qué te espera que pase? Yo, honestamente, nosotros tenemos que tener conciencia a uno mismo. Yo hago el llamado que en vez de que haya divisiones, que haya unión. Pero que el problema es que la división siempre se va a mantener porque tú siempre quieres ser tú. Ok. Y si tú no quieres que yo sea, ya tú y yo estamos divididos. Así es. Entonces, las divisiones nunca van a desistir. Y me en el ambiente político. Entonces, aparte del ambiente político. Pero las divisiones, también, las divisiones cuando afectan la estructura del partido y la institucionalidad es un problema porque eso te hace fácilmente perder unas lesiones. Lógico, Israel, porque es que cuando hay ese tipo de complicaciones, eso nada más no conviene a nosotros, no nos conviene. Exacto. Porque es que yo entiendo aquí que un partido unido, lo que es el PRM, ¿entiendes? No hay fuerza política que lo pueda quitar. Ok. Y aún así, estando dividido, como quiera, vamos a mantenernos. Yo estoy muy optimista de que va a ser así, ¿tú comprendes? ¿Tú entiendes que el PRM mantiene la plaza aquí en la alcaldía? Sí. Sin importar el alcalde que sea. Tú me dices aquí en el PRM... En el municipio de Los Alcarrizo. El PRM ganaría otra vez la alcaldía. Sí, sí, sí. Sin importar quién vaya. No, tiene que haber figura. Ok. Tiene que haber político, porque tú seas del PRM y tú te tiras del PRM, no creas que tú vas a ganar. Te entendí, te entendí, te entendí, claro. Tiene que haber arraigo, figura y gente política. Usted tiene que tener power. Entiendo. Político. Para tu ganar. Sí, claro, así es. No sé si tú me entiendes. No cualquiera gana, totalmente de acuerdo. Exactamente, porque me vaya a apoyar todo el mundo a mí y llama que gano, ¿no? No cualquiera gana totalmente, tú no puedes poner un desconocido ahí sin estructura que no te va a ganar. Entonces, vamos a entender más adelante porque, como tú bien sabes, ahorita se juegan fichas, ¿entiendes? Ahorita ya el presidente toma carta en el asunto y mueve fichas. Sí, claro. ¿Por qué ahora mismo estamos formando a gente? Estamos barajando los dominos. Cuando haya que poner fichas ahí. ¿No entiendes? Ya hay otra cosa. Ahorita cae el juego, entonces, dependiendo del juego que al equipo le caiga, entonces esas son las fichas que se van a poner. Donde vamos a estar de acuerdo con la línea que el presidente... Maquill, el PRM tiene que entender que necesita un Maquill en la boleta ahora, en este proceso que viene. Por supuesto que sí. ¿Necesita el PRM tener un Maquill en la boleta? Por supuesto que sí. Yo necesito tener la boleta porque yo necesito demostrar lo que yo estoy hablando aquí. ¿Tú comprendes? Pero tienes que ganártelo. Tengo que ganármelo. ¿Parte en la boleta? Y me lo estoy ganando. Ok. No, yo con Dios por delante ahora, yo estoy haciendo mi trabajo. Esto es muy positivo. Qué bueno. ¿Entiendes? Ahora mismo me encuentro haciendo mi trabajo. Estoy muy positivo. Estoy haciendo mi diligencia. Estoy canalizando unas cuantas cosas que van a venir muchas cosas buenas. y vamos a esperar en Dios, pero estamos positivos porque miedo no hay. El presidente Luis Abinader, su reelección. No estamos de acuerdo con la relación de nuestro presidente Luis Abinader. No hay forma de que él no vaya. Tiene que reelegirse. Y estamos trabajando ya, estamos positivos con nuestro presidente. Es que al presidente Luis Abinader, licenciado, no hay nada que le impida que no se reelegue. No, 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 no hay forma. No hay nada que le impida que no se reelegue. Nuestro presidente. Constitucionalmente tiene derecho. Cuatro años más con Dios delante. No ha hecho un mal gobierno. No ha hecho un mal gobierno porque el que diga que el presidente ha hecho un mal gobierno no vive en este país. Sabemos las precariedades que tenemos, los procesos externos, la prepandemia, la guerra, la crisis mundial que está manifestada en otros países. Y así hemos tenido unos resultados, unos resultados favorables. Unos resultados favorables. Entonces el presidente tiene todo. Bueno, el domingo se hizo un acto masivo ahí. Sí, sí, ahí estuvimos dándole apoyo a esa gran actividad en el Olimpíaco. Sí, donde ya te está pidiendo la... Y el presidente dijo que en marzo iba a hablar de eso. Creo que fue. Creo que sí. El presidente dijo en marzo iba a hablar de eso. Nomás está esperando la confirmación del presidente porque usted está en la calle Fajau. Exacto. Bueno, McKay. Despídete, hermano, de tu gente que está en sintonía contigo y reitérale que tú estés en la calle y que tú eres un aspirante alrededor y que el partido debe tomarte en cuenta porque contigo una garantía, en el sentido que yo te digo a ti, una garantía de voto para el partido y para el candidato alcalde. Bueno, señor, francamente hablando, una de mis propuestas para mi municipio es que crezcamos juntos. Que mañana yo no sea regidor y McKay creció solo. Yo tengo que dar fe y testimonio de que mañana yo soy regidor, mañana yo tengo que compartir contigo. Mañana yo tengo que ser.